Te compro la casa Te meto los niños en el cole Te doy un anillo de 5 kilates Mientras me dejes fumar chocolate Te compro el Mercedes Te dejo ponerle nombre pa' los niños Lo saco pa'lante Mientras me dejes fumar chocolate Te compro la casa Te meto los niños en el cole Te doy un anillo de 5 kilates Mientras me dejes fumar chocolate Te compro el Mercedes Te dejo ponerle nombre pa' los niños Lo saco pa'lante Mientras me dejes fumar chocolate Mientras me deje fumar chocolate Estoy haciéndolo a ver cómo queda Si queda guapo lo sacamos Y si no nos reímos un rato Niña, esa cintura me envenena Arsenico en mis venas No se lo digo porque me da pena Nena, te veo jaquetona Pero también traicionera No quiero pelea Prefiero tus piernas, nena Yo quiero una bien guapa Y también sincera Yo quiero ese culito Pa' poder pulir cera Yo quiero una bien guapa Que lleve a los niños al cole Tú no trabajas, lo juro Te pongo millones Te pongo millones Te pongo millones Mientras me deje ponerme los plantones Los bikinis colga la bañera Que la noche me espere despierta Morena con pierna Rubia dorada Noche de agosto en la arena Me da igual las cosas que pasen No quiero que pienses Solo ven y quita esta pena Eres a que to' una vez Si te enteras Dejemos complejos afuera Vuelve a estar cerca Lo noto en el aire Su aroma huele desde aquí Sin filtrar mi tona Hasta hacerme más débil No puedo seguir No puedo seguir Cierro los ojos Recuerdo tu culo Tu risa Y cómo te acercabas a mí Cómo te acercabas a mí Hoy te compro la casa Te meto a los niños en el cole Te doy un anillo de cinco kilates Mientras me deje fumar chocolate Te compro el Mercedes Te dejo ponerle el nombre Pa' los niños Los saco pa'lante Mientras me deje fumar chocolate Te compro la casa Te meto a los niños en el cole Te doy un anillo de cinco kilates Mientras me deje fumar chocolate Te dejo ponerle el nombre Pa' los niños Los saco pa'lante Mientras me deje fumar chocolate Te compro la casa Te meto a los niños en el cole Te doy un anillo de cinco kilates Mientras me deje fumar chocolate Te pongo el Mercedes Sí